Una fiesta ancestral que llegará a Lima. Conocerás nuestra historia más de cerca. La fiesta del sol, o mejor conocida como el Inti Raimi, se vivirá en el circuito mágico del agua. Un parque que es emblemático, que es patrimonio cultural de la nación contemporáneo, que se una a una majestuosa ceremonia del Inti Raimi. Esta escenificación, que contará con más de 100 artistas en escena, se realizará en la zona logia. Una ceremonia auténtica, que lo que busca es que los peruanos conozcamos esta esencia que viene de nuestros antepasados. Esto es posible gracias a la alianza entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Cusco. La cultura nos une, la cultura no divide, la cultura elimina muchas veces los malos entendimientos. Quedan todos invitados a ser parte de esta gran fiesta del sol, este sábado 17 y domingo 18 de febrero.